Con las votaciones primarias presidenciales de California, que se llevaron a cabo este martes, Hillary Clinton ha asegurado una mayoría de los delegados, por lo que será la candidata presidencial por el Partido Demócrata. Se convertirá así en la primera mujer en ganar la nominación de un partido político importante en Estados Unidos. Voté por Bernie Sanders. Puede cambiar algo por aquí, al igual que los problemas de presupuestos. Voté por Hillary, porque yo creo que deberíamos tener una mamá en la Casa Blanca. Por Donald Trump. Creo que va a poner al país en el camino correcto. Hemos estado yendo por el camino equivocado durante muchos años. Por su parte, Donald Trump ganó la primaria presidencial republicana en California. Él irá a la Convención Nacional en julio con un número más que suficiente de delegados para convertirse en el candidato oficial. Con información de la Oficina de Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.